Dos duranguenses, dos talentos, dos estilos, dos campeones. Ernesto Macho Olvera y Omar Toto Andrade vuelven a enfrentarse en la pelea estelar de la función de box casta de guerreros, que tendrá verificativo el próximo 29 de febrero en el Centro de Convenciones Holiday Inn y organizada por el promotor Fermín Silvas. Con nueve peleas profesionales en las que se incluye el debut de Luis Rocha y Santiago Castillo, ambos duranguenses, esta función promete grandes emociones, con varios tiros muy atractivos, siendo la estelar entre Macho y el Toto pactada a ocho rounds en peso Super Welter, subiendo también al encordado el carismático Oscar Princesa Silvas, enfrentando a Iván el Guerrero Najera, en duelo a seis episodios en peso pluma. Luis Manuel Grillo Macías también estará presente en esta función, teniendo enfrente a Samuel Gutiérrez de Saltillo Coahuila, historia a seis capítulos en peso gallo. Flavio César Chinito Ramos tiene compromiso a cuatro rounds contra Alfredo La Sombra Ramírez, ambos dentro del peso Super Ligero. La femenil de la noche será protagonizada por una verdadera guerrera duranguense, Norita Cardoza, quien ha pactado a cuatro episodios su pelea contra Itzel Guadalupe Reyes de Aguascalientes en peso Minimosca. En los 72 kilogramos, Antonio Valdovinos tendrá como rival a Quique Trejo, con cuatro oportunidades de hacer daño. Jorge Monito Hernández también forma parte de esta casta de guerreros y con el poderosísimo Edgar El Jaguar González en frente, deberá echar mano de sus mejores combinaciones para los cuatro rounds pactados dentro de los 76 kilos. La octava pelea programa a Huichor Rentería contra Dorian Nájera de Aguascalientes a cuatro capítulos en peso ligero y finalmente los debutantes Luis Rocha y Santiago Castillo ya se preparan para su gran noche, en la que tendrán solo cuatro rounds para demostrar su talento en el pugilismo de paga. Este duelo será en peso ligero. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.